Esta es la serie social, la sucesión, para n igual que 1, n más 1 partido de n, y ahora te gusta la siguiente igualdad, pero n tiene que ser así, vale, yo voy a hacer una sucesión que se parezca a esta, un número que se parezca a esta, pero sea mayor. Si yo le meto n aquí, está claro que esta es menor que esta, porque n es más a la mayor, y si yo simplifico esto, me queda dos partidos en el cuadrado, y tú sabes que esta es convergencia, pero yo tienes que intentar convertir esto en algo parecido a una partida en el cuadrado, para demostrar que es convergencia. Gracias. Gracias.